Y agradecer el espacio que nos dan y pedir acompañamiento a nuestros intendentes, funcionarios del municipio, que nos sigan acompañando para poder nosotros ofrecer nuestros alimentos y también que es fundamental para el productor tener este lugar como la feria, la feria agroecológica, que en algún momento estaban como, yo lo sentí así, como echarnos, y hacer saber que ese lugar para nosotros es necesario porque es algo familiar, no es solamente Laura. Laura, Gualberto, mi familia y todos. Y eso es, para nosotros es fundamental y convocar a nuestros consumidores que también nos están acompañando y agradecer en este día y vamos a seguir. Y también agradecer a Linta que está siempre hace años acompañando. En un momento estuvo el IDEB y se borró, pero bueno, igual lo queremos. Y bueno, que vuelva, que vuelva el IDEB y que lo necesitamos. Necesitamos tierra, tierra. Los productores, porque también en este momento quiero decir que acá los productores, la mayoría de la feria no somos propietarios. Y bueno, esa dificultad grande que se está notando en nuestro grupo, porque no tenemos acceso a la tierra. En muchos casos tenemos tierra, pero no tenemos agua. Y ese acompañamiento fundamentalmente me parece que este día es necesario decirlo para que ustedes puedan saberlo. Quizás no lo saben, por lo menos creo eso. Bueno, y hay muchas cosas más para decir. Y bueno, y que nos sigan comprando y festejar los 35 años de la feria. Que estamos firmes y vamos a seguir. Mi nombre es Jenny Ruiz. Para mí la feria es un modo de trabajo. A la vez es trabajar en familia. Se construye lo que es la amistad también acá, entre compañerismo, entre productores. Bueno, como yo soy de la comunidad boliviana, y creo que tiene una identidad muy fuerte de la comunidad boliviana, sin desmerecer, por supuesto, otras comunidades, porque se fundó casi mediados de la década del 80. Y es donde ahí llegaron un fuerte contingente de familias bolivianas y le dieron un giro realmente muy llamativo en la producción fruta y hortícola. Y claro, ¿cómo no me voy a sentir identificado si venimos transitando desde ese tiempo? Y bueno, hoy está en una situación que ha mejorado muchísimo. Hay que seguir haciendo, como lo dijo el Intendente. Así es, fue el trabajo de tesis y de grado de la Universidad del Comahue. Y la pregunta era esa, ¿qué impacto genera? Un tanto económico que es el directo que uno va a comprar porque se ahorra unos mangos, por así decirlo. Y después nos encontramos que hay un impacto social, que era lo que se mencionaba hoy, un lugar de encuentro. Pero sacando siempre ese espíritu de consumir el productor, que está buenísimo, porque te acerca la información, te acerca qué se está cosechando, ¿no? Los productos de estación y también entre ellos mismos, porque muchos de los productores, partiendo siempre de las frutas y verduras, productores viven en el campo, son conocidos, intercambian información práctica del campo. Y el lugar de encuentro es acá en la feria. Te veo el martes, te veo el sábado. Entonces, si no de otra manera, lo tendrían que hacer por distancias mucho más largas, ¿no? Lo mismo con los consumidores. Yo, por ejemplo, vivo de dos veces a la semana. Estudian mis hijos, mantengo mi casa, impuestos, todo. Vivo de esto nomás. Y trabajo en el campo todos los días. Este es mi familia, para mí es la feria, toda la gente que viene a comprarla, mis clientes, es mi familia, aparte de ser amigo, cliente. Es muy bonito, a mí me encanta.